Ok, vamos a hacer otro ejercicio, una imagen habla más que mil palabras. Hemos estado con el tema de pareja en estos días, vamos a imaginarnos que aquí tenemos parte de la pareja, podríamos llamarlo un caballero o una dama, dependiendo de lo que cada uno decida de qué tener de pareja. Y aquí tenemos su opuesto, su, como diríamos, su otra costilla. Un poquito más atrás, ok. Voy a recapitular, esto es la pareja, Maravisa y Rosángela, son parejas, puede ser un caballero o caballero, puede ser dama o dama, puede ser un hombre o una mujer. Del otro lado están sus niñas, sus niños, y lo que voy a explicar qué sucede cuando tenemos una pareja y tenemos conflicto. Los niños salen adelante a forcejear, a pelear, a discutir, ok. Y de alguna manera por detrás las parejas están, me ves aquí, estoy tratando de comunicarme. Entonces, cuando hacemos el trabajo que venimos haciendo de coaching transpersonal, se trabaja con esto que está aquí, que hay aquí un sistema de creencia, cosas que aprendimos, y entre ellos dos no se van a poner nunca de acuerdo porque para esta niña o para este niño lo más importante fue lo aprendido en casa, y eso es lo que vamos a poner dentro de la pareja, y eso es lo que va a traer el conflicto. Cuando hacemos el trabajo con los niños, ellos regresan a su lugar y de alguna manera las personas podemos madurar y tomar otro tipo de decisiones para que sea efectiva la pareja. Gracias.